Esto no sea tema. Uno no le anda preguntando a cada persona que conoce qué sabor de helado le gusta o qué equipo le gusta, güey. Porque uno no tiene que estar considerando la gente ni las cosas. Es un dato, pero en realidad no debe dar lo mismo. Yo creo que con la ley antidiscriminación igual esto no va a cambiar de la noche para la mañana. O sea, yo creo que los adultos somos los que tenemos que hacer el cambio y empezar a educar a nuestros hijos o a los adolescentes a que aprendan a tolerar a los demás. Porque yo creo que aunque haya leído o no, todos discriminamos sin darnos cuenta hasta uno que yo no tengo ningún problema con los gays, tengo muchos amigos gays, soy amiga de, no sé, de extranjero, de repente a los peruanos los pueden discriminar, son minorías. Uno igual tirando la talla, tomándote un copete, siempre te mandáis un chistecito discriminativo sin darte cuenta. Entonces yo creo que ese es un tema de educación que lo tenemos que hacer todos. Desde un líder de opinión hasta... Yo creo que ha evolucionado y yo ya la otra vez también lo comenté. Yo siento que hoy día los niños son mucho más tolerantes. Los niños muy chicos entienden muy bien con un montón de cosas. Y tiene que ver por qué ha evolucionado. Porque nosotros hemos evolucionado y por lo tanto cuando tú ya eres padre y estás educando, los niños no hacen diferencia. Y no marcan así como, no, yo no soy antiguo porque eres negro, porque eres rubio, porque tenía el pelo, porque eres judío, porque... O sea, hoy día está la posibilidad de que los niños conocen mucho más. Existen en los colegios, si no en un colegio católico, lógicamente. Tienen todas las religiones, por lo tanto tienen acceso a eso. Porque, por ejemplo, en mi casa nunca se nombró la palabra de... Ay, él es gay, él no. Y de repente un día mi hija vino con... Ay, no, es que no sé quién es gay. Pero ¿cómo? ¿Este? Y acá... Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y tocar estos temas con los hijos. Claro, lo que pasa es que se usa como el forma de calificación. Claro. O sea, le dicen así como... Así soy gay. Por más que uno, por más que uno, en su casa tú le enseñas a tus hijos a no discriminar, en el ambiente, en el jardín, en los juegos, se crea. Pero para eso se necesita un cambio generacional en los que estamos. A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Y el marco legal ayuda a torcer a eso. Lógico. Antes de la ley, nosotros hemos hecho una pega y se ha mejorado. Nosotros claramente lo venimos haciendo hace mucho rato. Vamos más rápido que la ley, por favor. Pero por eso hoy día yo les digo, cuando hay líderes, líderes religiosos en este caso, que marcan esto, dicen este tipo de frases que en realidad tuve que si pucha se lo dice él, ¿cómo no va a ser cierto? Y ese es el problema, que hay mucha gente que lo sigue y les compra el cuento y lamentablemente se van por el...